Hola que tal, muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos a Metal Lover TV El día de hoy vamos a hacer una video reacción, saben que aquí también en este canal Me gusta hacer video reacciones, mostrarles música buena, vale, cuando se puede Esta vez estamos con Multar, una banda mexicana que acaba de presentar Creo que es el segundo adelanto de su próximo disco, vale Esta canción se llama En Silencio, entonces hacen un power metal Que a mi me ha gustado bastante, es su último EP De verdad es magnífico, vayan escuchando su música Para cuando salga el disco completo estén preparados con esta banda Que de verdad, les digo que son buenísimos Entonces sin más que decir, empecemos de una vez con esta video reacción, vale No olvides suscribirte si no lo estás y deja un buen like Para que Youtube nos recomiende más Entonces empecemos con esta video reacción Vale, empezamos Uy, me gusta la... Me gusta bastante Empieza genial, vale Hay algo que está en el fondo, no sé si es un teclado o la misma guitarra Me cuesta diferenciarlo porque yo no lo dije unos muy bajos Pero suena increíble Vale, me gusta, me gusta lo que escucho ¿A ustedes les gusta? Entra la voz Bastante bien, bastante bien Me gusta, me gusta, me gusta el power Si Me gusta la letra de la canción chicos Vamos al estribillo a ver Ah, todavía no Vale, vale Vamos a hacer una pausa a ver de qué trata la canción Creo que la banda lo ha dejado por aquí Si aquí dice El silencio está basada en el fantasma de la princesa enojada Uno de los trece fantasmas del zodíaco negro Que aborda el tema de la inseguridad y la indiferencia de los demás Para que entiendan mucho más la canción Tienen que conocer Bueno, aunque la banda no se enfoca tanto en el fantasma Sino que también lleva estos temas Inseguridad y la indiferencia, vale Es recomendable también que conozcan la historia de los fantasmas No digo que yo la conozca También tengo que buscar para ver de qué va la historia de ese fantasma Para estar más preparado cuando llegue este disco Que me encanta el concepto Me encanta el concepto que va a tener Que es sobre los trece fantasmas del zodíaco negro Vale, sigamos que está muy bien Vayan dejando en los comentarios qué tal les está pareciendo Vale, pues No está tan potente como las canciones anteriores de la banda Pero me gusta, me gusta A veces el cuerpo requiere algo Con un tempo ahí Qué buena voz tiene el vocalista Ok Esa parte está muy guapa Ahí viene, y viene Letrazo, letrazo Vamos a ver el solo de guitarra A ver qué tal está Uh, despegamos, despegamos Uh, la batería está muy, muy cañera Chicos Ahí está el solo de guitarra Muy guapo, muy guapo Uh Oh, ese detallazo No Vale, ese intermedio estuvo de pelo Estuvo increíble A veces estos teclados Wow Me encanta cuando meten esos detalles en las canciones Que le dan como que algo más integral, vale Además de las guitarras y la base rítmica Todo eso Eso lo hace Hace despegar más la canción Estuvo muy buena esa parte Uy Este agudo por acá por la derecha Si lo escucharon Está muy bueno Este agudo entenderán Que no hay tiempo ni espacio para hablar Nadie escucha Wow Me gusta la melodía que tiene la canción Está muy guapa Vamos cacho Hay una banda española O sea, me recuerda mucho Un sonido de una banda española A Leytean Creo que ya esa banda no No ha continuado más Pero me recuerdan un poquito a ellos Claro, con su sillo característico, chicos Vale, parece que ya estamos dándole fin Ya, vale Vale, se va La canción termina como con un crossfade Sí De más a menos terminó la canción O sea, en el volumen No quiero decir que bajó el nivel Para nada Vale, me ha gustado la canción Creo que me dejen en los comentarios A ti que tal te ha parecido Porque esto lo hago por ustedes Para que descubran música buena Bandas increíbles, vale Porque hay que apoyar a estas bandas emergentes, vale Chicos, no se centren en las mismas bandas de siempre Esta silla se me baja, perdón Te voy a comprar silla nueva Bueno, lo que les quiero decir es que Sí, hay que apoyar a estas bandas Hay que darles el apoyo Miren que increíble talento tienen, chicos Y están empezando Entonces, hasta aquí los dejo con esta video reacción No pierdan de vista Síganle la huella a Ultar Que de verdad les va a sorprender Con su próximo disco Así que nos vemos Disco debut Así que nos vemos en un nuevo video En un próximo video Estoy tonto, oye Chao, chao